Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos en la segunda semana de Cine Polaco, Polonia, Cine de Mujeres. Nuestra invitada de honor de Polonia, Milenia Fiedler. Pues yo voy a moderar un poco y traducir la clase magistral con Milenia. Pues soy organizadora del evento, no soy traductora profesional, entonces les pido disculpas si no todo se entienda, ojalá que la mayoría. Pues quiero presentar primero, pues Milenia, quién es, y al rato nos va a decir qué experiencia tenía como cineasta. Pues es editora de cine, maestra y rectora de la Escuela de Cine, Televisión y Teatro de Uc en Polonia. Nació en 1966 en Uc, es agresada de la Escuela de Cine y Televisión de la Academia de Artes Escénicas en Praga, FAMU. Trabajó como profesora invitada en la Universidad Católica del Sacro Core en Milán, en Italia, en la Escuela de Cine de Andrzej Vajda en Varsovia y en la Escuela de Cine de Gdańsk en Polonia. Como autora de montaje ha trabajado con los directores de cine más renombrados de Polonia, entre ellos Andrzej Vajda, Krzysztof Zanussi, Janusz Majewski. Fue ganado con varios premios por sus trabajos cinematográficos, entre ellos en 2022 el premio de la Asociación de Cineastas Polacos por el mejor montaje del documental La Voz, que han visto hoy. En el Festival de Cine en 2021 en Shoham, Tel Aviv, el premio por el mejor montaje del documental Safer in Silence. El premio por el mejor montaje de la película Umbra en 2015 en el Los Angeles Women's Independent Film Festival. Y es miembra de la Academia de Cine Europeo, FAMU. Muy breve, pues en la página Cine Polaco en México pueden encontrar más y su filmografía y todo. Pero hoy tenemos suerte de hablar con ella en persona, pues nos va a contar cosas de un camino de mujer en Polonia en la industria cinematográfica y también sobre la ética, estética en montaje. Cuando ya terminamos su discurso, pues vamos a pedirnos a los que nos hacen preguntas y un pequeño de tiempo para hablar y preguntar. Primero, pues si podrías decirme, ¿cómo empezó tu carrera como editora, como cineasta? ¿Cómo zaczęła tu carrera, Jacob? No, gracias. Myślę, que mi camino, mi carrera es muy parecida a la mayoría de los cineastas que conozco. Creo que todos pasamos el mismo viaje, empezamos de enamorarnos en cine. Entonces, para ser cineasta, para convertirse en cineasta hay que ver muchos cine. películas buenas, malas y pues para conocer todo lo que existe, lo más que se puede. Y luego, pues pensamos que el cine es importante para nosotros y para cada uno por otros motivos. Para mí, pues ver películas era como una impresión que la película me cambia, me hace sentir diferente la percepción del mundo que tengo por esta película. Entonces, mi pasión para cine empezó en años 70, 80 y fue una etapa muy interesante en estos tiempos. Y me quedó en los tiempos y me quedó en los tiempos. Y me la sensación de que el cine puede cambiar el mundo. Y me ha una sensación de que el cine puede cambiar el mundo. Hasta que sentí que la película puede cambiar el mundo. y estén la pensión que es tan fascinante, es tan fascinante, tan fascinante, que quizás, esta primera novia, quizás yo también podría hacer esto en vida, porque esto tiene sentido, porque esto tiene sentido. Y pues llegó una idea a mi mente muy tímida, que quizás todo esto tiene mucho sentido y yo podría empezar y como ser parte de esta industria y esto podría cambiar mi vida también. Primero hay que amar cine. Segundo, saber por qué queremos hacerlo y sentir muy profundo el motivo que tenemos para hacerlo. Creo que es una pregunta por qué, por qué queremos hacer filmes, es una de las más importantes preguntas. Cuando pensamos en la carrera, o cuando pensamos en la carrera, o cuando pensamos en un film, que queremos hacer, siempre tenemos que saber por qué. lo más importante es preguntarnos mismos, por qué queremos dedicarse a esto y también por qué queremos hacer esta específicamente película, ¿no? Y luego, cuando tenemos que hacer, cuando tenemos que hacer esta determinación, cuando tenemos que hacer, y cuando estamos muy determinados para hacerlo, es muy fuerte el sentimiento o la necesidad, hay que empezar a hacerlo. Queremos hacer películas, tenemos que hacer las películas En los tiempos que yo pensaba sobre esto La única forma para mí era la escuela filmada Por eso decidí ir a la escuela filmada Pues en mis tiempos el único camino Puede empezar por estudiar en escuelas de cine Y decidí estudiarla Hoy hoy el mundo es un poco diferente Trabajo de crear películas Es mucho más disponible Por eso no es muy importante Es mucho dibujo para filmar Es importante, para usar cada ocasión Para probar Y intentar hacer cine Por cualquier ocasión Hoy día hay muchas más oportunidades de ser cineasta De llegar a este punto, a esta profesión Lo importante es buscar estas maneras de poder hacer cine Y que quieren hacer cine Y que quieren hacer cine Discutir A poza tym A poza tym Z reguły Szkoły filmowe Dają szansę Para hacer cine Y cometer errores Y no pagar por estos errores Y cuando comenzamos En ese momento En ese momento En ese momento En ese momento que no sabemos nada Y no tiene sentido esperar hasta el momento que descubrimos que sí sabemos Si sentimos que ya sabemos esto mucho o todo, ya es fin de la creación Entonces lo que tenemos que hacer es pensar que si siento que quiero crear algo Quiero compartir con los demás lo que he vivido, lo que descubrí Y empezó a hacerlo paso por paso con errores pero con coraje con mucha fe Y empezó a hacerlo con paso por paso con errores pero con coraje con mucha fe I takie poczucie, że wiem dlaczego i drugie pewnego rodzaju taka odwaga, że odwaga podjęcia ryzyka Żeby udać się w nieznane, mając za jedyny kompas coś, co czuję, coś, co mi mówi, że to jest ważne Coś, co mi mówi, że ktoś obok, inna osoba spojrzy na świat tak jak ja, poczuje to co ja I że jestem w stanie to przekazać Entonces tenemos que saber por qué queremos hacerlo, que si queremos compartir nuestro mundo con otra persona que quizás va a entender o sentir lo que queremos decir al mundo No i kolejna rzecz, film jest dziełem zbiorowym, to nie jest coś, co robimy w samotności Cine es algo que se crea en grupo, nunca podemos hacerlo solitos, nosotros solos W związku z tym, ten kolejny krok, żeby rzeczywiście zająć się kinem, to po prostu znajdować partnerów, ludzi, z którymi mamy porozumienie i z którymi czujemy, że chcielibyśmy pracować Entonces el siguiente paso es encontrar gente con quien queremos trabajar, con quien sentimos algo en común para crear cine I do tego też przydaje się szkoła filmowa Y para esto sirve mucho la escuela de cine Ja zacytuję, tydzień temu miałam okazję spotkać się z Davidem Putnamem, takim wybitnym producentem z połowy lat osiemdziesiątych, z początku dziewięćdziesiątych Es una semana tuve suerte y honor de hablar con David Putnam, un cineasta de años 70-80 en Polonia llegó a visitar la escuela On wyprodukował takie filmy jak Rydwany Ognia, Misja, Pojedynek Ridleya Scotta Bueno, era, es productor de películas famosas estadounidenses como Misión Chariots of Fire Ok, perdón es que no sé cómo traducir en español en algunas películas, pues pueden conocer su... Y on, no, w rozmowie ze studentami powiedział, że bardzo ważne jest z kim siedzisz w szkolnej ławce Nos dijo que es muy importante con quien estás sentado en la escuela, aquí está a tu lado en la mesa I powiedział, o ja siedziałem, z jednej strony był Ridley Scott, z drugiej strony Alan Parker Pues yo estaba sentado en la escuela, aquí estaba Ridley Scott y Alan Parker de otro lado Także, 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 myślę, że to jest, to jest w gruncie rzeczy proste, to jest wola i przekonanie, że chcemy to robić Dwa, odwaga, żeby zacząć to robić, nie czekać nie wiadomo na co, tylko po prostu wykorzystać każdą okazję, żeby się zbliżyć do tego, do tworzenia filmu I trzecie, być otwartym, być otwartym na ludzi, być otwartym na innych obok siebie, znajdować partnerów, twórczych partnerów w życiu Entonces, pues quizás repito, pero primero hay que quererlo, querer hacerlo, luego pues estar abierto a crear, a buscar soluciones y estar entre la gente con quien queremos hacer cine No i chyba to jedyna recepta, jaką mogłabym przekazać I właściwie jedyna szczera opowieść o mojej, o mojej własnej drodze do Rzymu I praktycznie es la única recepta para contaros como llegar a cine y honesta, pues es justo mi camino ¿Cómo...? Primero, voy a hablar sobre la comunidad Jak... Czy możesz powiedzieć trochę o tej karierze montażysty, tak? Czyli, no bo jak się wyspecjalizowałaś i jakąś trwałeś w tamtych czasach i o... Co... 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 Pasło tu camino, para i... Rzymi. ... La primera vez que pensé de estudiar en escuelas de cine quería estudiar dirección. Y en este tiempo nada más conocí cine como espectador viendo las películas como obses. Y tenía una idea muy naivna, que el director es una persona que tiene una visión, visualiza y se realiza esta visión. Y tenía una idea muy naivna, que el director es una persona que tiene una visión, visualiza y se realiza esta visión. Estaba en la escuelas de la escuela en Lodín. Estaba en la escuela en Lodín. Estaba en la escuela en Lodín. Estaba en 600 candidatos a 6. ¿Cuál fue el año? En 1985, tu fue mi primer examen en la escuela de cine de Lodín. Habían 600 candidatos y 6 personas recibieron aceptar. Y me acuerdo que pasé todos los exámenes pero me quedé como en lugar 8. Entonces, estudiar dirección en esta escuela no me aceptaron, pero me hicieron la propuesta que voy a estudiar en la escuela de cine en Praga, en FAMU. En montaje, en edición. Pues en ese tiempo no tenía idea, ¿qué es montaje en cine? Y después de dos meses de estudiar en FAMU, descubrí cómo es el proceso de crear cine en la película. En situado, me sent vino de visión en el conocimiento como producir. que es un trabajo muy creativo. Pues descubrí, me sentí feliz por descubrir lo que no quiero ser directora, que prefiero ser editora porque el trabajo es muy creativo. Y... 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 y por eso no cambió todo el mundo. De todos los aspectos de la obra, el montaje me parece que es algo más fascinante, Por lo tanto, por lo que montaje es un trabajo más físico, porque no montamos un pie, montamos un pie, montamos un pie. Sigo con la misma idea, sigo contenta por ser editora, porque el proceso de edición me apasiona, porque la edición no es editar las tomas o escenas, pero editar los significados, lo que está atrás de las imágenes. To, co w montażu wydaje mi się fascynujące, to jest... Montaż to jest magia kina. La edición es magia de cine. Pojedyncze ujęcie przekazuje bardzo konkretną treść, ma bardzo konkretne znaczenie. Una toma tiene un significado muy concreto. Posłużę się takim przykładem. Mamy ujęcie biegnącego człowieka. Por ejemplo, tenemos una toma de una persona corriendo. To jest jednoznaczne. Ktoś biegnie. Alguien está corriendo. Wiemy jak wygląda, wiemy... Bardzo jednoznaczna sytuacja. Wiemy w jaki... Czy biegnie ulicą, czy polem. Podemos ver exactamente como es, de qué dirección corre, si tiene fondo de un paso atrás. Ale od kontekstu zależy, czy on ucieka, czy on kogoś goni, czy po prostu uprawia jogging. Pero del contexto depende, si descubrimos que él está huyendo, o está tratando de agarrar a alguien, o nada más está haciendo su carrera. Czyli przez prosty zabieg zbudowania kontekstu możemy zmieniać znaczenia i to przekształcać znaczenia. I to jest ta część, która jest fascynująca. Por dar contexto de lo que vemos podemos cambiar justo lo que significa que está pasando ahí y como lo percibimos que está pasando ahí. I tych przekształceń, tych drobnych zmian można dokonywać na bardzo subtelnym poziomie. Estos cambios de la imagen, de la toma podemos hacer en varios niveles. Inny prosty przykład, mamy nakręconą sytuację, dwa ujęcia, dziewczyna, chłopak. Dziewczyna pyta, kochasz mnie? Chłopak odpowiada, tak, kocham cię. Pues tenemos dos tomas, un chico y una chica, la chica dice, pregunta me quieres, él dice si te quiero. I teraz, niezależnie od tego, jak te kwestie wypowiedzieli aktorzy, independientemente de como lo dijeron los actores. Ona będzie dla widza brzmiała inaczej, w zależności od tego, czy po pytaniu kochasz mnie, czy chłopak przez chwilę milczy, czy jest pauza, czy odpowiada od razu, tak, kocham cię, patrząc jej w oczy. Pues va a cambiar mucho, mostrar, por ejemplo, hacer una pausa, cuando el chico contesta o le mira a sus ojos. Czy zanim odpowie, ucieka wzrokiem i dopiero po chwili powie, tak, kocham cię. O otra situación, que antes de contestar sus ojos, pues miran otro punto, no a ella. Trudno mówić o montażu, nie oglądając obrazów, ale zmierzam do tego, że czy znaczenie tej sytuacji, czy on ją naprawdę kocha, czy on kłamie, czy on nie ma odwagi wyznać, czyli cała ta subtelność, ta emocja, która kryje się w relacji między postaciami, a kino jest o emocjach i o relacjach? Pues es difícil hablar de esto sin ver la película, ¿no? Pero puedo explicar que es importante, por cómo lo mostramos, cómo editamos esta escena, porque podemos descubrir, si el chico si quiere a esta mujer, esta chica, o no quiere, o nada más no tiene, pues no sabe cómo decirle. Porque cine... Kino na emocjach, jeszcze raz powtórnie. Kino tak naprawdę sprowadza się do emocji i relacji, o tym jest kino. Si, porque al final cine son emociones, son relaciones, y pues eso es lo básico del cine. Także proces montażu to jest tak naprawdę proces kolejny interpretacji i reinterpretacji materiału, który został nakręcony. Entonces edición, montaje es como constantemente interpretación y reinterpretación de los significados que están ahí, lo mostramos. Y, 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 ten taki, to pole znaczeniowe, to znaczy ten zakres tych różnych, różnych interpretacji jest naprawdę olbrzymi. W związku z tym, no, można z upodobaniem i satysfakcją montować, naprawdę, spędzać montażowni godziny, odkrywając te różne subtelne odcienie znaczeniowe. Y el espacio de estos, como, de estas interpretaciones, de estos significados es un proceso muy creativo para un editor, porque puede escoger, puede buscar y descubrir muchas, muchas, muchas interpretaciones y significados. Y en cine documental, el espacio para buscar estas interpretaciones es muy, muy grande. Także w momencie, kiedy, kiedy po raz pierwszy w Szkole Filmowej dostałam, do zrobienia ćwiczenie, do sklejenia pięć ujęć i nagle odkryłam, jak, jak, że to nie jest złożenie kilku klocków, tylko po prostu można z tych pięciu ujęć stworzyć, stworzyć bardzo różnorodne opowieści. No, od tego momentu po prostu jestem nieustająco cały czas zafascynowana montowaniem. Cuando me dejaron de, pues, editar mis primeras escenas en la escuela donde estudié, y, pues, descubrí que no solamente es como contar estos cinco elementos, pero la cantidad de opciones que tengo, que puedo expresar y crear varias historias, y, pues, me pasionó tanto, que, pues, diga hasta la fecha, me encanta mi trabajo. Coś, może, o tych kobietach, jak dzisiaj to wygląda, może, dla, na przykład, studentów, czy ludzi, którzy wychodzą ze Szkoły Filmowej. Pregunté a Milenia, como es el camino de las, de los, bueno, de las estudiantes, pero de las alumnas, pero de los alumnos en la escuela de cine, pues, ella tiene mucho más experiencia ahora como rectora de la escuela de cine, pero ¿cómo es el camino contemporáneo de los alumnos? No, to, to jest, właściwie, właściwie, jeżeli, to, to się, to się, cały czas zmienia, to znaczy, to wejście, wejście w zawód troszeczkę zależy, że, na pewno, jest łatwiejsze dla, dla studentów, którzy, którzy, chyba najtrudniej, jeśli chodzi o Polskę, najtrudniej, najtrudniej jest dla reżyserów i producentów zacząć karierę. Pues, ha cambiado mucho en el, en el sistema de educación para, pues, esta profesión de cineastas, y creo que hoy día lo más difícil besar la carrera es para los productores, la producent de film? Reżyserów. Y directores. Es lo más difícil hoy día. Y creo que con mi consejo, ¿no?, para los que terminan estudiar, pues, dirección y producción? To, to raczej, moja rada brzmiałaby, nie, nie próbować, nie próbować, wchodzić do profesjonalnej kinematografii, po prostu, zaczynając od jakichś tam, funkcji asystenckich, przechodząc kolejne, kolejne takie stopnie awansu. Mieszczerz, producenta, chcesz serde. Tak. Que no, no consejo, no recomiendo a los productores y directores, que, pues, los que empiezan su carrera, empezar de hacer, de hacer función de un asistente, de alguien que, pues, está en el set, y no empezar de estos pasos más abajo de la estructura cinematográfica. Myślę, że, dlatego, że można utknąć w tej drodze. Porque el riesgo es que en este camino se van a quedar ahí. Raczej, raczej moja rada to, no, to jest taka, to, o czym mówiłam wcześniej, po prostu, jeżeli wiemy po co, dlaczego chcemy zrobić film, jeżeli mamy pomysł, to po prostu, to po prostu zmierzać jak najprościej i z jak największą determinacją do tego, żeby ten pomysł zrealizować. I como los dije al principio, si queremos, sabemos que nos gustaría hacer, que película nos gustaría hacer, por qué queremos hacerla, pues con toda la determinación hay que hacerlo y enfocarse en esto. Bo to tak naprawdę oznacza, że, że muszę przekonać innych ludzi, że ten pomysł, który w sobie noszę, jest warty tego, żeby został zrealizowany. Porque con esta idea tengo que hacer otras personas creer que sé que quiero decir, que quiero hacerlo para que al final me apoyen, ¿no? A jeśli jest to coś, w co wierzę, no, to tą wiarą mogę zarazić innych. Y si es algo que yo creo y que yo deseo, puedo transmitirlo a los demás y ellos van a sentirlo mismo. Druga rada to wkroczyć, przekonywać ten świat do mojego pomysłu. Ok, warto mieć tych pomysłów trzy. Pues vale la pena tener por lo menos tres ideas o tres ideas que quiero transmitirlo a los demás. To znaczy, może okazać się trudno, jeżeli próbujemy zrealizować jeden pomysł na film, no, może się okazać, że akurat nie trafiamy na kogoś, no, że jakoś ciężko to zrealizować. Entonces hay que tener estos como tres opciones, podemos decir, porque hay un riesgo que pues no vamos a tener suerte de convencer a los demás a lo que queremos, entonces hay que tener alternativas, como dices. Natomiast, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi, na przykład z ludźmi, którzy decydują o finansowaniu filmów, y cuando estamos hablando con la gente, que por ejemplo deciden del apoyo económico a las películas, y widzimy, że ten jeden pomysł, z którym przyszliśmy, jakoś nie wzbudza entuzjazmu, czy pozytywnej reakcji. Y pues nos damos cuenta que el proyecto, el concepto que llegamos a mostrar, no da mucha como... no están tan interesados los que nos pueden dar dinero. Najczęściej w takich rozmowach falta pytanie, a czy ma pan, pani coś innego? Casi siempre nos preguntamos, ¿Tiene una opción? Oczywiście. I wyciągamos. I ja. Tą drugą ideę. La opción. Słuchajcie, to znowu sprowadza się do tego, że trzeba wykorzystać każdą okazję do zrobienia filmu. Pues al final hay que usar, utilizar cualquier oportunidad para realizar nuestra idea, nuestro proyecto para hacer esta película. Trochę inna jest sytuacja dla absolwentów szkół filmowych, czy młodych filmowców, którzy wkraczają w zawód, jeżeli, no, zajmują się, są operatorami, montażystami, aktorami. La situación es un poco distinta, para los que pues terminan estudiar y empesan su perera, dedicar, a pues a ser editores, actores, y... Operatorzy? Pues los camerógrafos, no? No, bo tutaj, tutaj wychodzimy do świata, jak gdyby naszym zadaniem jest przekonać innych, do tego, że mamy kunszt w ręku. En este caso, en estas profesiones, nuestro trabajo es mostrar, pues la profesión que tenemos que sabemos hacer el trabajo específico. y, pues, nuestro trabajo, en este caso, como de editora, es enseñar y convencer que sabemos las herramientas que tenemos conocimiento para poder realizar justo el trabajo donde estamos con esto. Ale druga, bardzo ważna rzecz, i to jest połowa, absolutnie połowa zawodowych umiejętności, to jest, to jest umieć wejść w komunikację. Musimy, musimy udowodnić, że potrafimy słyszeć, rozumieć co się do nas mówi i potrafimy wejść w twórczy dialog. La parte, quizás, si, mas importante, que maz, mas, que 50% de importancia, es, aprender, o poder, a comunicarse, bien, con, los demás, con quien vamos a trabajar, para, pues también entender la intención y todo el proceso tenemos que saber cómo comunicarnos. To, co każdy filmowiec, każdy niezależnie od profesji musi w sobie mieć to pewnego rodzaju, nie wiem, no używa się takiego sformułowania jak inteligencja emocjonalna, ale to chodzi o to, że musimy, musimy rozumieć, empatyzować, rozumieć innych ludzi, wejść, w cudzą wrażliwość, w cudzy sposób myślenia, zrozumieć drugą osobę na poziomie, na dosyć głębokim poziomie i dosyć szybko wejść na ten poziom porozumienia. Y creo que, pues, todos, todos profesiones, todos cineastas tenemos que aprender o, pues, saber algo que se llama inteligencia emocional para poder entrar este nivel de comunicación, de entendernos, pues, para poder trabajar y, pues, realizar algo juntos, no. Dlatego, że tworząc filmy, tworzymy filmy o ludziach i tworzymy filmy razem z innymi ludźmi. Także, czyli ta komunikacja międzyludzka to takie, to nie jest tylko na poziomie emocjonalnym, to jest też na poziomie jakby współodczuwania. To, to jest fundament. Si, porque hacemos películas sobre la gente i hacemos películas con gente. Entonces tenemos que entrar a esta conexión no solamente en nivel emocional, pero pues también entendernos, no. . Taa. No. MOBE女 becoming a trait o tych kobietach trochę więcej, może może jakiś przykład, jakiś jakiś czy montażystę czy filmowczy prostu ze swojej szkoły? Ja menty jakieś przypueprady, jak ta droga może się różnie układać? ¿No? Fierce, quizás, no, pero... quizás, 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 quizás. Me gustaría saber más sobre el papel o como se hace el cine, como las mujeres hacen cine en Bolonia. ¿Parte más? No... ¿Tú más masculino? Bueno, hay más hombres que mujeres que trabajan? Sí, es siempre que se fue y todavía se fue. Pero sí, está cambiando la situación últimamente. En lúdzkiej szkole filmowej, porque yo sé, pero también la céssica escuela, en la que estudiaba, la proporción, y lo digo en el tiempo de 30 años, la proporción entre estudiantes y estudiantes eran más de 50, 50. Hablando de los estudiantes, la escuela de Cine de Uc y la escuela donde estudiaron en Francia, pues es como 50% de mujeres y 50% de hombres estudiantes. Y las que empiezan su carrera en cine entran como 10% de las que estudiaron. Y entonces, como con la mujer, las mujeres como10, y las mujeres también refuerzas de las mujeres, las mujeres van a ser una en el conocimiento. Y las mujeres vienen de las mujeres, las mujeres, las mujeres que se conocian, y hay una idea que hay que hacerse a la vida en la vida y decir que estamos físicamente y físicamente y intelectuales y intelectuales, absolutamente, muy bien, muy bien, realmente somos más menses que somos más menses Lo que tenemos que hacer, pues las mujeres que empezamos la carrera en cine, y eso fue justo mi experiencia, es desde el principio, pues mostrar que somos suficientes buenas, que somos como masculinos, como hombres, fuertes, que tenemos esta manera de pensar como ellos, que merecemos este trabajo que los hombres, fuertes. Y... Powiedziałabym... No, ok, ja sobie z tym... Ja sobie z tym radziłam, właściwie jakby nie... Nie miałam jakiegoś poczucia, że... że to mnie jakoś blokuje, czy... No, po prostu... Wbrałam na klatę i tyle. En mi caso fue algo... Positivo, bueno, bueno, no me sentí como... Que tengo un bloqueo, que no soy yo, que tengo que actuar o ser otra persona. Y pues nada más tengo que enfrentarlo y pues seguir trabajando. No, no. No, no. Natomiast... Osobiście czuję... Czuję... Pewnego rodzaju wdzięczność do... Do... Młodych kobiet, dziewczyn, które... Które w tej chwili... Wchodzą do świata filmu, że... Że one bardzo jasno i otwarcie odmawiają... Uczestniczenia w tej grze. Po prostu... Bardzo mocno mówią, że... Że... W filmie chcą być kobietami. Chcą wejść z własną wrażliwością. Z własnym sposobem myślenia. I jakby bardzo mocno stawiając na to, że... Że takie... Myślenie kobiety, wrażliwość kobiety jest czymś... Czymś oczywistym, na co powinna być przestrzeń. Y... Yo agradezco mucho a... A... Mujeres... Jóvenes... Mujeres... Sinastas... Que estoy conociendo. Los... Los agradezco y los admiro. Porque ellas... Muestran... Pues... Su... Su... Propria... Figura... Que no... Y que no van a participar en esta onda de... Pretender hacer como hombres. Y que van a mostrar sus emociones, su sensibilidad. Y pues van a crear cine como son. Que no van a ser otras personas. Solamente para poder entrar a este mundo. Y ta perspektywa zaczyna być, przynajmniej w Polsce, Coraz bardziej oczywista, coraz bardziej widoczna. Y en Polonia si se anota esta onda de sinastas mujeres. Y... 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 porque la lógica muestra que debería ser, como la población del mundo se hace, más o menos la mitad de los hombres y la mitad de los hombres, también deberíamos ver en el cine. Yo espero y quiero con un sueño que llegamos a un momento que viendo las películas no nos fijamos si el director o el director o la directora, sin pensar del género, que al final la película es la película y que esta desproporción se va a equilibrar, como en el mundo en general tenemos casi un 50% de mujeres y hombres que así va a ser en cine. Creo que vamos a entrar en el segundo tema que nos avisamos, que vamos a hablar, que es ética y estética en montaje, en visión de cine. A ver qué nos dice. Creo que ya les conté un poquito del tema como se crea la interpretación y los significados en la película. en ese proceso de edición. Entonces, la idea de este mecanismo, que se refiere a montaje, que este mecanismo, como se dice, nos puede llevar a una conclusión un poco, que edición es manipulación. Y este mecanismo, como se dice, nos puede llevar a una conclusión un poco, que edición es manipulación. Es un arte de manipulación y de dirigir el enfoque. Y también el enfoque. Y también el final de montaje, el fin del año. Y también el final de montaje. Es un rol de herramienta, y también el final de agregación específica de implementación emocional. o cómo hacer el público, el espectador, percibir lo que estamos diciendo. Es una manera de tener un impacto muy fuerte a los demás. Esto es arte, esto es la escena de arte, son las cuestiones estéticas, las cuestiones de forma, queremos que el filme se sienta formando, sea bonito, se sienta en algún tipo de deseo, deseo estéticamente. Pues cine es arte, entonces queremos que la película sea como una obra de arte que tiene una belleza, que forma parte de algo como estéticamente interesante y atractivo. Pues creo que la estética nunca debe de ser como dominante con la etica. Una amiga mía, que es más grande, que yo me dijo una frase, que cada decisión como editar una película, con la manera de editar las escenas es una decisión ética. Esto tiene mucha importancia en cine documental porque documental se alimenta de la vida real y de la vida de las personas, de los individuos. Y el público, los espectadores muchas veces perciben que lo que están viendo es la realidad, así es. Y la película o en el documental que tiene esta parte que es como registro de la realidad, nunca es una forma de interpretación de la realidad. Nunca nos muestra la realidad, siempre es una forma de interpretación de la realidad. Es decir, una forma de observación ética para los jugadores, se달an como la la escala, Katia Vida Interim. En cuanto a lo que involucrare en el documental, me llamo... En cuanto a lo que hacemos, es decir que la otra forma más importante, De la ley, en cuanto a los escenas de la realidad, es decir que señoritas, bueno, básicamente la parte más importante, es decir que la parte ética, la parte ética, un consejo que le damos a los jóvenes cineastas, está para confiar. No es tan sencillo filozoficadamente, no cómo es verdad. Sin más filozóficas no es obvio que es la verdad. Ahora, pero Tenemos que Wasprar que... ... 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 Yo creo que el cine documental es una... Es un viaje para entender el mundo. No es que buscamos la verdad. Estamos tratando de entender el mundo. Nigdy nie dotrzemy w tej próbie zbadania świata, nigdy nie dotrzemy do seta, nigdy nie dotrzemy do absolutnej pewności. Nunca se llega a la certeza que es la verdad en este camino. Ale to, czego powinniśmy pilnować, to pokazywać to w filmie, pokazywać ten poziom zrozumienia świata, do którego dotarliśmy, a unikać uproszczenia, unikać dopasowania obrazu filmowego do jakiejś z góry założonej tezy, unikać przekłamywania świata. Entonces, lo que tenemos que hacer es mostrar el proceso de conocer la realidad, no tratar de crear una tesis, ya tratando de ajustar las imágenes y todo para dar un sentido de la idea que hemos tenido. Estetyka narzuca nam pewne, tak, ścieżki, chociażby w filmie dokumentalnym, kiedy opowiadamy o jakimś konkretnym człowieku, o jego sytuacji, żeby stworzyć film, który się będzie, który zainteresuje widzów, musimy zadbać o pewnego rodzaju narrację i też przebieg dramaturgiczny. Pues en este tema de estetica en cine documental tenemos que crear como un tipo de narración para llegar a mostrar el proceso del personaje que está pasando él, ella. A prawdziwe życie i prawdziwe ludzkie losy rzadko kiedy wpisują się w taką klasyczną dramaturgię filmową, gdzie mamy punkty zwrotne, gdzie mamy kulminacje, gdzie mamy wreszcie jakąś puentę, rozwiązanie. I w żyżables idealną gr guitarzują się nie write o nie zmuszczasz jak, które mamy similar od dziejów, ale trochę inn Fujianów na historii warleżujące dochodności wyjątkowe. en su camino. En la sala de visión es como contar esta historia de este personaje para que se entiende y para que se puede como seguir sus pasos, su camino, para que... Efectivamente, no puedo tanto ignorar esta estructura de narración que tenemos muy clara en cine de ficción. Nuestro reto en Cine Documental como Auditores es contar esta historia del personaje para que se entiende, se siente y para que las emociones que tenemos, que podemos sentir como empatía con el personaje. Entonces al final sí estamos creando algo de la vida real del personaje. Por ejemplo, no sé, no sé, no sé, quizás no sé, la mayoría de ustedes fueron presentes en la proyección del rebanio, el documental que presentamos ayer en inauguración. Este documental se creó del material de la filmación que hemos... que han filmado por cuatro años, al menos en total. Y este material, este material, se demostró que era como en la vida. Up and down, up and down, es decir, que la mujer se daba, luego no se daba. Udaba, no se daba. Todo el material que filmaron, cuando lo vi completo, era como en la vida, que las chicas... Porque es un documental sobre unos jóvenes, un grupo de jóvenes que están haciendo gimnástica artística en los caballos, volteo, y tienen sus caídas y sus éxitos. Y el material que me entregaron de toda esta filmación de cuatro años, justo vi estas bajas y subidas. No, 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 jakby w filmie by było to praktycznie nie do zniesienia, w filmie należało całą tą opowieść o tych dziewczynkach uprosić, w tym sensie, że gdzieś w ekspozycji mówimy o co one walczą, o to żeby się dostać do reprezentacji Polski w tej dziedzinie i ustawić kilka takich przeszkód do pokonania. Entonces, no sería posible mostrar todas estas caídas y subidas así como en forma regular. Tuvimos que concentrarnos... Tuvimos que concentrarnos... Tuve que concentrarnos... Tuve que concentrarme en alguna... Algún... Algún... Objetivo que tienen ellas. Porque ahí ellas querían entrar en nivel nacional de los concursos. Entonces yo tuve que expresar, bueno, o escoger también estos momentos que los llevan a este logro. Podobna była sytuacja w momencie, w którym ta drużyna się dowiedziała, że jednak z braku pieniędzy nie będzie mogła reprezentować kraju, to one jeszcze razem, no jednak dalej jakby ćwiczyły, dalej trenowały jeszcze przez rok. Y to to co mi się surprendeł... Y llegó este momento cuando, bueno, al final ya lograron llegar a nivel nacional, pero resultó que no hay fondos para que sigan trabajando. Pero no dejaron de trabajar y seguir tratando de luchar todavía para obtener este objetivo. Pero para la dramaturgia de la película debería skróciar exactamente el momento en el momento en el que no se quedaron allí donde querían. En el momento 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 en el rezygnación, que la gente se rompa. Entonces mi trabajo en edición también fue un desafío como escoger y hacer como más corto esta etapa, este momento del fracaso podemos decir cuando las chicas descubren que ya no pueden realmente no tienen oportunidades, no tienen oportunidades, no tienen como trabajar sin estos fondos porque en la vida pues esto fue un tiempo más largo, yo tuve que como hacer el momento o la culminación más corta. Entonces, en resultados, en muy potéjno, reales, reales, reales y reales, reales, reales y reales, realmente muy fuerte, Entonces tuvimos que, como hacer todo muy breve, porque en los meses de lo que estaban pasando esas chicas, nuestro trabajo era necesario crear una dramaturgia y culminarlo así como en la historia. En la historia del módulo de momento. I tylko ważne, bo to jest konieczność, nie da się tego uniknąć w pracy nad dokumentem, natomiast ważne jest, żeby zawsze sprawdzać, zawsze kontrolować to, czy to uproszczenie nie... no es algo que no me lleve a lo que nos presenta, que es muy importante, lo que nos presenta un resultado. Y que nos presentamos algo, lo que es una cosa que no es igualada, no es igualada con el mundo lo que vivieron en la realidad, lo que perdió para niños, y nos vamos a estar muy cuidadosos en esta etapa de hacer o concluir o hacer muy brevemente esta larga etapa de este caso algún fracaso y mostrar lo que... estar cerca de la verdad o más cerca que se puede para no cambiar totalmente el sentido y cómo se sienten los personajes que no manipulamos para que la historia va a otro camino Es importante saber que en cine documental Nuestro contenido es vida humana Son humanos reales Es el contenido de nuestro trabajo Pues la gente es como la materia para la película Y si nos permitimos a la historia Y si nos permitimos a la historia Y si nos permitimos a la historia Y es que debemos y tratamos de entenderlos Es lo que tenemos que mostrar Que tratamos de entenderlos No podemos llegar 100% a este logro que si vamos a entenderlos En este proceso de decisión Tomando cada pequeña decisión Pues hablando de escoger material O cómo acomodarlo No puedo tener este principio O un objetivo que sí voy a lograr la verdad Porque es imposible Entonces... Podemos verlo Entonces, el único principio para mí, el objetivo para mí siempre es como analizar el material que estoy editando y tomarlo o filtrar, hacer un filtro por mí, por mí ser, por mi manera de entender el mundo. I dlatego absolutnie zgadzam się z tą moją koleżanką montażystką, że rzeczywiście przy pracy nad dokumentem, no właściwie każda z tych decyzji, ma taką wagę etyczną, bardzo, bardzo, bardzo istotną. Por eso estoy de acuerdo con mi amiga editora, que cada decisión en el trabajo como editor tiene un valor y significa una decisión etica. En cada decisión de como escoger lo que queremos presentar. No se trata de montar, to oczywiście towarzyszy reżyserowi, to towarzyszy operatorowi, to znaczy moment włączenia kamery, moment skierowania kamery, moment, w którym decydujemy się, żeby kogoś pokazać, jak go pokazać, wszystko to są decyzji etyczne. Bo słuchaj, kurwa. Nie tylko, że to ta te są decyzji etyczą, to czy to kamerógraf, radzie o director. Od cokręcamy do która przyczynazca, to zaczynamy w swojej stycznienia. éticas. Pues creo que preguntas que hemos hecho es suficiente. Nos gustaría ahora que ustedes hacen sus preguntas. A ver si tenemos un micrófono en la sala. Bueno, lo voy a dar no. A ver, un momentito, ok, porque sí se nos dificulta dar un micrófono desde acá. ¿Siempre haces su trabajo sola o a veces permite que el director escoge las escenas? ¿Siempre haces su trabajo sola o a veces permite que el director escoge las escenas? ¿Crees que siempre decísse lo que decísse? ¿O lo que decísse lo que decísse? ¿Eres decísse o qué decísse? ¿Qué decísse lo que decísse? ¿O lo que decísse? No, ¿Material filmowy nakręcony? Bueno, al principio se me voy a decir que al principio de edición estoy hablando otra cosa como estoy escuchando al director, estoy conociendo el material y pues para conocer el personaje es un proceso de esta comunicación que hemos hablado. Ok, primero tengo el material, la afirmación que estoy revisando. Segundo, todos estos significados, símbolos que estoy descubriendo por ver el material, entonces este filtro por mí. Y por tercero, el director, ¿qué quiere decir? ¿Qué es su visión? Tengo que tomarlo en cuenta. Y por eso me encanta edición porque para mí son viajes al cerebro, al mente de otra persona, del director, del rector, ¿no? Es como ya no, raramente mi rejisor me dice que lo que quiero elegir o lo que quiero elegir o lo que quiero elegir o lo que quiero elegir. Obviamente casi nunca me pasó en esta situación, cuando el director me dijo que vamos apuntar estos dos escenas. Él no dice esto. De reguación es así, y quizás lo van a tomar como mi narcisismo, es tan grande, ¿quí tú sabes? lo que el director va a escoger. Pues lo regular es que yo trabajo sola editando y cada no sé, dos semanas pues invito al director y hablo con él, ella. A ver si escucho y repito. Ah, espera, perdón, es que creo que la... no me acuerdo quién era primero, pero creo que... Sí, pero yo puedo ir después. Ah, bueno, ya tienes el cifro. Yo voy después, gracias. Mi pregunta es que ¿qué le recomendaría a un joven que ama el cine, que quisiera estudiar cine, pero que... por muchas situaciones no puede y que tampoco tiene los recursos pero que sabe que es lo que quiere hacer y sabe que lo tiene que hacer. ¿Cuál sería como un primer paso que ella daría si estuviera en esa posición? Tros en serio, con una collections que no puedo hacer se le ha un pergunto que no, a la a la cortbullía, no, creo que abre la situación Creo que hay que tener fe, tener como determinación que quieres hacerlo y por supuesto, mucho depende de la situación económica de cada país, pero hay más posibilidades tecnológicas hoy para empezar a hacer cine. Sí, uno de los caminos es empezar a estudiar cine porque ahí hay recursos para aprender, pero no es un camino. Sí, uno de los caminos es el único camino que puedes tomar si quieres hacer cine. Natomiast, no, po prostu, po prostu trzeba to robić, to znaczy nawet trzeba próbować, nie wiem, wykorzystując komórkę, wykorzystując w tej chwili te środki produkcji filmowej, są dostępne, no i trzeba działać. Hay que tomar tu celular, utilizar toda la tecnología que está a tu mano, para esto no necesitamos tantos recursos, y actuar, acercarte a tu objetivo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la plática, son muy interesantes. A mí me interesaría mucho conocer, desde tu experiencia, cómo es un día cuando estás sumergida en un trabajo, o sea, en una edición, tal vez a la mitad del proyecto, cuántas horas trabajas, qué programas usas, te gusta moverla a la mezcla de audio, solamente montas. A mí me interesa mucho, cómo es un poco más técnico, tal vez más técnico. Ana se pregunta, ¿cómo está en la práctica? ¿Cómo funciona codienna tu trabajo en montaje, cuántas horas sientas, qué programas usas? Pues ok, pracuję, a... Sporo pracuję, Más o menos 70 horas por semana, trabajo. Quizás no es necesario tanto, pero así... ¿Qué es lo más importante? Głównie pracuję na mediacomposerze firmy Avid. Mediacomposer Avid. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o wybór programu montażowego, no to tutaj... Spor jest wybór. Dyskusje, który software jest lepszy, który gorszy. Są w gruncie rzeczy bezcelowe, to po prostu co nam jako narzędzie bardziej pasuje. Y creo que no importa en qué programa de edición trabajamos, no tiene tanta importancia al proceso creativo. Buenas noches, mi nombre es Giovanni Sastegui. Mi pregunta viene hacia la profesora, la lectora acerca de la experiencia, de la estructura del guión para documental. ¿Qué elementos ella considera que son importantes, que se requieren para la lección literaria o en este caso, la lección para documental? ¿Qué elementos son el escenario? ¿Xzérré mówiąc? ¡Szérré mówiąc! Rzadko kiedy mam do czynienia ze scenariuszem filmu documentalnego. Sinceramente casi nunca tengo el guión en cine documental. Pues nada más tengo como el concepto que me entrega el director como un tratamiento, una idea muy general de lo que quiere expresar en su vehículo. To są pewne wstępne założenia, natomiast potem, już w trakcie zdjęć, życie decyduje o tym, co tak naprawdę, jaki ten scenariusz, jaki materiał się zbierze, czy do jakiejś konkluzji dojdzie reżyser w trakcie. Czyli tego filmowania, tak? Te zdjęcie. Y en el proceso de filmación ahí aparece la historia, porque es como que la vida dirige un poco la historia. Es como una frase que la película se crea en la edición. Y en cine ficción lo que está en el guión, pues en cine documental está en la edición. Y en este proceso de crear una dramaturgia en el documental, primero tenemos que, pues preguntarnos. Kto? Kto? Kto es bohaterem? Y en ese personaje. Ok. A drugie to… A druga rzecz… O czym opowiadamy? To znaczy… Czy to jest opowieść o miłości? Czy to jest opowieść o pragnieniu? Czy to jest opowieść o klęsce? Czy to jest opowieść o zwycięstwie? No to, co zawsze… Zawsze te podstawowe tematy… Tematy opowieści jakiejkolwiek. Y pues luego necesitamos saber De qué se trata la historia, De amor, del éxito, del fracaso. De como… ¿Qué contenido, qué historia lleva el personaje? Porque el tema del documental ya está, ya existe, nada más lo importante es cómo los personajes lo perciben, cómo lo expresan, cómo lo entienden, entonces los personajes son como un filtro del tema, de qué se trata la película, el documental. ¿Ok? En Estados Unidos entiende montaje como secuencia de planos rápidos, etc. Quisiera saber cuál es su definición de montaje y si percibe alguna diferencia entre el concepto de edición y el concepto de montaje. Es decir, entre el concepto de edición y entre montaje y montaje. Gracias. Si, gracias. Chcę wiedzieć, jaką masz definicję montażu, bo on mówi, że są różne szkoły, tak, jakieś tam sowieckie, amerykańskie. Jaką Ty definicję tak naprawdę stosujesz i on tu wyróżnia montaż od edyting, montaje… ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿No lo entendí? En gruncie de la razón, yo creo que hay una teoría montaje o una teoría montaje, una teoría montaje, una teoría montaje son... No es así, que una de ellas es una de ellas, que es una única de lo que se puede hacer con lo que se puede hacer. Yo creo que no existe una escuela de edición que es la que tenemos que aplicar o que es la buena, ¿no? Para mí, ¿no? Porque existe una que estoy de acuerdo que es la única. ¿En todas estas teorías, edición o... pues existe siempre algo que estoy de acuerdo, ¿no? alguna cosa que sí es cierta. Todavia Lo que es lo... Lo que es lo que es lo que es lo que hayas es la lógica, ¿no? Y como un principio, en pensar de edición, pues tenemos que usar Se puede aplicar esta edición hollywoodense que es transparente y que está creando una ilusión del tiempo y espacio. Y que tenemos como una continuación entre el tiempo y el espacio y pues sí que es como uno continuo. Pero, por ejemplo, la película de Lars von Tierra no tenemos continuación en el tiempo. La orden que tenemos son emociones del personaje. Lo que está pasando con ella. Así que, mi opinión, debería usar en el efecto, de lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es decir que de nuevo tipo de montaje, de nuevo tipo de montaje, de nuevo tipo de montaje, de nuevo tipo de montaje. Lo que queremos hacer es decir. y ítela pues nada más hay que escoger la manera de editar pero tenemos que saber si estamos haciendo una película un documental poético y ahí utilizamos mucho símbolo y es diferente si hacemos una película de acción que tiene como otra que necesitamos otras herramientas para contar la historia y pues yo con mucho gusto aplico las ideas de otras personas que inventaron cosas que sirven que son útiles no tengo problema de pensar que alguien ya lo ha hecho y yo no puedo pues un comentario estamos un poco tarde ya son diez y diez ya pasamos mucho tiempo en esta clase magistral entonces yo creo que si nos invitamos a salimos y la editora va a estar disponible ahora para contestar sus preguntas yo voy a traducir también pero tenemos que salir ya de la sala nos vemos así gracias gracias